Armonía, campestre, pet friendly Y bueno, como sabrán, tengo mascotas Un poquito del lugar Vamos a probar la comida 100% pet friendly Jardines espectaculares Un parque para perros por allá Que ya los voy a llevar a conocer Al buena nota Hola, hola, buenos días Buenas tardes, amiguiticos ¿Cómo les va? Hoy nos vinimos a visitar este Un restaurante que se llama Armonía, campestre Aquí en Quebradilla De la provincia de Cartago Un lugar bastante bonito Que ya Nos habían recomendado Y queríamos visitar, sobre todo Porque son pet friendly Y bueno, como sabrán Tengo mascotas Entonces, este Me gusta siempre venir a lugares Donde me acepten a los niños Los voy a llevar a que Que vean un Un poquito del lugar Y es aquí Está el rótulo Acordiado por Café Brie Bueno, vamos a probar la comida Vamos a llevarlos a una pequeña Tour por las instalaciones Para que vean Qué belleza del lugar Buena nota ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, Chovies Bueno, las impresiones De este restaurante Son bastante buenas Un lugar 100% Pet friendly Con zonas verdes Una comida muy, muy buena Jardines espectaculares Tiene una Un parque para perros Por allá Que ya los voy a llevar a conocer Acabo de comer Y la comida estaba Bastante, bastante buena La verdad Y bueno El lugar es bastante agradable Tiene una Como pueden ver Tiene una Una laguna Un lago bien bonito Una casa antigua Que se llama La Cazuela De Huelo Como la casa Me imagino que la cazuela Una del abuelo Bastante fresco El lugar Para los que les gusta Clima fresco Y cero problemas Con las mascotas Eso es una de las cosas Que me gustó bastante No hay ningún Pero Para donde se quiera sentar Con las mascotas Si se quiere sentar adentro Si se quiere sentar afuera No te ponen ningún Tipo de inconveniente A la hora De traer a las peluditas De la casa Tiene también Un parque Para traer a los peludines Un parque de perros No es un lugar Encerrado Que tenga Que tenga Malla Para que los animalitos No se puedan escapar Pero bueno Si los trae Bueno para niños También tiene Si los traen Perdón Como les decía Si los traen Con correa Pueden disfrutar De las cositas Que tienen Para los perros Y para los niños También como les decía Una de las cosas Que si noté Del lugar Es que cierro muy temprano Cierro a las 3 y media De la tarde Pero se puede venir A desayunar Y se puede venir A almorzar Si lo recomiendo Bastante Y les voy a dejar Unas imágenes Más detalladas Más bonitas Para que la vean Para que vean el lugar Y se terminen de convencer Y se peguen una Una vueltecita Por acá Buena nota Nos vemos Armonía Campestre Está ubicado En Quebradilla En la provincia De Cartago Está a 23 kilómetros Del centro De San José Y a unos 45 minutos En auto Tiene un horario De lunes a domingo De 11 de la mañana A 3.30 de la tarde Es importante Es importante recordar Que no venden Bebidas alcohólicas Y que un cazado Cuesta alrededor De 5 mil colones Aproximadamente En nuestro caso En nuestro caso Como somos vegetarianos Nos hicieron un cazado Con huevo Y con queso Que la verdad Quedó bastante bueno Tiene un parqueo O bastante grande Y aceptan todo tipo De tarjeta Tanto de débito Como de crédito Muchas gracias Por ver nuestro video Si les gustó No olviden darle like Y esperamos Poderlos ver Próximamente En más videos Saludos